La Palabra del Señor Desde el capítulo 8 al 9, hermanos, queremos informarles acerca de la gracia que Dios ha conseguido a los fieles de su iglesia de Macedonia, porque a pesar de las grandes tribulaciones con que fueron probadas, la abundancia de su gozoso y su extrema pobreza, han desbordado en tesoros de generosidad. Puedo asegurarles que ellos estaban dispuestos a dar según sus posibilidades y más todavía por propia iniciativa. Ellos nos pidieron con viva insistencia que les permitiéramos participar de este servicio en favor de los hermanos de Jerusalén. Queridos amigos, aquí entonces estamos viendo... ¿Por qué? Algo en favor de los hermanos. ¿Por qué? Y entonces olvidamos y hacemos, queridos hermanos, que la sociedad se empobrezca. Tenemos que enriquecer. ¿Cómo lo enriquecemos? Cuando nosotros ponemos de parte de nosotros nuestras capacidades, nuestras cualidades. Y eso es lo que hoy, justamente en esta lectura, nosotros estamos encontrando. Como Dios nos ofrece y nos dice, dale, fuerza, peipicuí que la vendrá pe, pero peyapóquena de la misma manera siempre. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.